Noticiero El Vigilante Este 21 de junio, Día Internacional del Yoga, sirve para concientizar al mundo sobre los beneficios de practicarlo. En Guatemala, para celebrarlo de la mejor manera, Yoga House inicia operaciones en Futeca Zona 14, como academia oficial. Yoga House cuenta con personal capacitado directamente en la India para practicar la disciplina del yoga. La práctica del yoga beneficia a las personas de una manera integral, cuerpo, mente y espíritu. Mientras algunos de estos beneficios se logran expresar verbalmente, otros van más allá de toda descripción y solo pueden ser experimentados. A continuación, las socias fundadoras de Yoga House dan sus declaraciones. Hola queridos amigos del Noticiero El Vigilante, le damos las más cordiales bienvenidas a este nuestro lanzamiento de lo que es Yoga House. El día de hoy es el Día Internacional del Yoga y nosotros lo quisimos celebrar de una manera espectacular. Así es que Futeca Gym nos abren las puertas para lanzar lo que es Yoga House. Yoga House es algo que nosotros quisimos traer desde India para que Guatemala conozca lo que es el verdadero yoga. No el yoga que busca tener un cuerpo excelente o ser una excelente postura. Es el yoga que va hacia adentro, que va hacia ti. El yoga que quiere unir tu cuerpo, alma y espíritu por medio de tener una salud equilibrada. Así es que bienvenidos a todos. Síganos en nuestras redes sociales y espero que disfruten de este lanzamiento. Así también presentaron un video institucional al respecto. Hola, yo soy Celeste y también soy una de las fundadoras de Yoga House. Aquí estamos en la inauguración de nuestra academia. Y bueno, ¿por qué es que creamos Yoga House? Yoga trae muchos beneficios a nuestra salud, en verdad, físicamente, pero no solo física, sino también a nivel mental. Uno está en el momento presente y puede tener experiencias muy especiales viviendo el momento presente. Y también el beneficio de tener esa conexión espiritual que cada uno creo que lo vive a su manera, pero es muy importante en la vida. Entonces los invitamos a que vengan a la academia de Yoga House. Bienvenidos.